Las controversias sobre la existencia de vida extraterrestre parecen no acabar nunca, al menos hasta que encontramos pruebas suficientes. ¿Cuál es la prueba más fiable en este caso? Las pruebas, los propios extraterrestres. Esto es infinito. En este episodio verás cuerpos y restos alienígenas que los científicos no pueden explicar. En septiembre de 2023, un grupo de ufólogos de Perú declaró un sensacional hallazgo de cuerpos extraterrestres. Fueron encontrados en minas junto a diatomeas. Aparentemente, el descubrimiento debería haber conmocionado a todo el mundo, pero no fue así. La gente, especialmente los científicos, están acostumbrados a que los hallazgos puedan ser engañosos, por eso no se precipitan a creer en otros cuerpos extraterrestres. Incluso al contrario, se muestran escépticos ante esta versión. También se ha afirmado que los cinco extraterrestres de Perú son en realidad restos deformados de los cachorros, de los que no se sabe exactamente quiénes son. Aparentemente, esta historia debió de caer rápidamente en el olvido. El hombre que captó este hallazgo debería haber echado a correr. Pero no fue así. Los ufólogos de Perú empezaron a investigar y intentaron demostrar al mundo entero que era en vano considerarlos mentirosos. Uno de los puntos de ruptura de esta historia fue la tomografía por ordenador realizada bajo la supervisión de científicos locales. En la parte inferior del estómago del extraterrestre lograron notar tres objetos extraños. Al principio, los científicos pensaron que se trataba de óvulos, pero ahora se considera que Clara, una de las momias que estaba prevista, estaba embarazada. Como no se encontraron heridas visibles en el cuerpo, posiblemente Clara y sus hermanos murieron por razones internas, no precisadas por ahora. Sea como fuera, la gente todavía está por delante de la investigación de estos cuerpos. Son más propensos a hacer verdad. ¿Pero qué piensas tú? ¿Podrían estos investigadores de Perú organizar todo esto tan eficientemente? ¿Podrían pensarlo todo hasta el más mínimo detalle, incluida la tomografía? Otra historia hunde sus raíces en abril de 2023. Después de todo es exactamente allí, en un pueblo remoto de Guarina, Bolivia, donde tuvo lugar un misterioso encuentro ovni. Hablando de los habitantes del pueblo, por la noche les visitaron unos extraterrestres, desembarcaron de su objeto volador y empezaron a vagar bajo la envoltura de la oscuridad, para buscar a alguien con quien contactar. El pueblo no era pequeño, pero todos sus habitantes describieron a los alienígenas de la misma manera, como criaturas en miniatura parecidas a duendes. Sin embargo, tenían miedo y ninguno de ellos salió a saludar a la gente. En realidad, nadie lo necesitaba. Los alienígenas abandonaron el territorio de la aldea y nadie los vio después, al menos estando vivos. Después de todo, uno de sus cuerpos fue encontrado. El alienígena muerto estaba escondido en la cueva. Los lugareños que lo encontraron tomaron fotos adecuadas y las publicaron en la web y llamaron a un servicio especial. Esta historia nos hace dudar. Por un lado, tenemos a todo un grupo de personas dispuestas a jugarse el todo por el todo con tal de hacer que la gente les crea. Curiosamente, toda la multitud dio la misma evidencia. Por otro lado, es ley de Sod que el cuerpo desapareciera. Otro misterio de Perú He aquí otra historia que nos llegó de un tan bello país de Sudamérica. Esta vez, logramos echar un vistazo no solo a las tomas con una historia intrigante, sino a una momia real. Lo primero es lo primero. Un grupo de investigadores aficionados se dedicó a buscar algo paranormal. Hablando de los aventureros, llevan varios años haciéndolo, mientras que hasta ahora no habían encontrado ninguna prueba evidente. Tras caminar a cierta profundidad de la ciudad de Nazca, los investigadores se toparon con un extraño cuerpo que sobresalía del suelo y que no tardó en llamar su atención. Las excavaciones duraron varios días, pero merecieron la pena. En realidad, mostraron un cuerpo humanoide en toda regla cubierto de un extraño polvo blanco. Se considera que este polvo es necesario para mantener el cuerpo sano y salvo. Sin embargo, ahora no hay ni confirmación de esta teoría ni existencia real de esta momia. Muchos científicos no pueden creer que este hallazgo sea real. Se han propuesto algunas teorías, según las cuales esta momia está hecha en virtud de una nueva tecnología a partir del material, que es difícil de distinguir de el real. Al mismo tiempo, la segunda parte de los científicos creyó en el descubrimiento. Lo que es más, esta momia de Perú puede relacionarse con 250 al 400 a.C. A pesar de ello, se puede encontrar una explicación más sencilla a este hallazgo. El principal experto en ovnis, Nigel Watson, afirma que, incluso estando cubierta por una sustancia embalsamadora, una momia debe tener un aspecto más vivo. El experto supone que solo se trata de una estatua cubierta de yeso tomada por un extraterrestre. Mientras tanto, el afán por creer lo que uno desea está complicando la falsa identificación. Los arqueólogos están especializados no solo en la superficie terrestre, sino también en el estudio de otros planetas como Marte. Por su superficie, ruedan uno u otro rover que registra los cambios climáticos, sigue la superficie, estudia las condiciones climáticas, etc. Uno de esos famosos rovers se llama Curiosity, lo que suena bastante simbólico si tenemos en cuenta su destino. Se suele pensar que el exceso de curiosidad es sinónimo de problemas, pero este caso resultó ser una excepción. Al fin y al cabo, solo gracias a la investigación diaria del planeta rojo se consiguieron captar con la cámara dos rastros a la vez aterradores e intrigantes. El primero es un cuerpo en esta toma. ¿Lo has encontrado? Sí, tampoco he conseguido descubrirlo tan rápido la primera vez. Por si acaso, tiene buena visibilidad. Aquí está. En el fondo, se puede ver una cabeza bastante grande que sobresale de la arena inherente a los alienígenas. Una parte del cuerpo y una mano. Definitivamente esta foto no es falsa porque la NASA la ha publicado oficialmente en su sitio web. El cuerpo encontrado está fosilizado. Como suponen los científicos, este efecto podría haberse logrado debido a las tormentas de arena, lo que no es una rareza en Marte. Una segunda toma, proporcionada por el mismo rover Curiosity, fue tomada algo antes y no es menos interesante. En el día 590 de la investigación marciana, la gente filmó otro cuerpo extraterrestre o alguien de este tipo. Tiene otras características y se parece al que sufrió un cataclismo. Esto provocó acalorados debates en los círculos académicos. Se llegó tan lejos que la gente empezó a pensar que no se trataba de un cuerpo, sino de alguna escultura. ¿Hace la tarea más sencilla? De acuerdo, el rover no encontró una extraterrestre en Marte. ¿Pero de dónde podemos ver este objeto artificial? Básicamente, la historia es muy complicada. La siguiente historia de la que hablaremos es diferente de las demás. Su origen se remonta a mediados del siglo pasado, pero no fue hasta 2015 cuando se decidió hablar de ella. El ufólogo mexicano local Jamie Mausan sostuvo que solo tenía fotos auténticas de un extraterrestre de la historia en Roswell que ocurrió a mediados del siglo XX. Esta toma adjunta como prueba muestra un pequeño cuerpo de una criatura con una gran cabeza tumbado dentro de una vitrina de cristal. Como afirma el ufólogo, no es él quien hizo la toma. Cuasi se trata de tomas auténticas del incidente de Roswell, cuando se estrelló un platillo volante. Para despertar el interés, Mausan logró en internet un clip en el que relata una prueba de autenticidad de las viejas diapositivas. Una de ellas muestra un pequeño cuerpo de la criatura. Pero lo más extraño de esta historia es que el ufólogo no solo pensaba transmitir la información a los científicos. Quería organizar toda una reunión para 10.000 personas para divulgar los datos. El hombre cobró 20 dólares y no sería justo decir que no valió la pena. Los planos proyectados en una pantalla panorámica provocaron ruido en la sala. Muchos espectadores apenas podían contener su decepción. No se podía distinguir nada en ninguna de las tomas adjuntas, aunque el propio ufólogo sostenía que en ellas ocultaba un cuerpo extraterrestre. Básicamente, el propio Mausan fue pillado repetidamente en falsificaciones. Por eso, los científicos no esperaban nada de él. La historia se extinguió, aunque sus seguidores han permanecido hasta nuestros días. Están seguros de que el incidente de Roswell y estos disparos están interconectados y son probarciales de la existencia de extraterrestres. Esta situación les ocurrió a los habitantes de Siberia. En 2011, un transeúnte cualquiera encontró el cuerpo de una misteriosa criatura en algún lugar entre la nieve. No se parecía a ninguno de los habitantes del barrio, lo que llevó al tipo a hacer varias tomas con gran curiosidad y enviarlas a los científicos. El propio autor de estas tomas está seguro de haber captado con la cámara a un extraterrestre que había tenido un accidente de tráfico y estaba atrapado en la nieve. En cuanto a los científicos, no consiguieron demostrar nada. En primer lugar, no entendían por qué el tipo no se había llevado el cuerpo y no había informado de su localización a un servicio especial. En segundo lugar, por la misma razón, no es posible entender hasta qué punto es real este cuerpo. A primera vista, sí, se puede tratar de un extraterrestre si hay que creer al tipo. La cuestión principal es si hizo trampa o no. ¿Qué opinas? En 1998, un canal estadounidense mostró a sus espectadores unas imágenes sensacionales de hace 30 años. Según periodistas, el clip muestra arrestos de un extraterrestre real, cuya nave espacial se estrelló en el territorio de la Unión Soviética. Parecía una historia de la zona 51 estadounidense. Después de todo, los cuerpos parecían casi iguales, pero la parte soviética no confirmó esta información. La Unión Soviética sostuvo que todos estos clips son pura falsificación creada para engatusar a los residentes y abstraerse de los problemas estatales realmente importantes. Sin embargo, casi la mitad de los espectadores no cambiaron de opinión. Se mantuvieron fieles a la teoría sobre los extraterrestres, posiblemente en virtud del encuentro con la más alta civilización. Incluso fueron a estudiar el territorio de la Unión Soviética. Buscaron laboratorios cerrados. Intentaron acceder a las grabaciones del Comité de Seguridad del Estado, KGB. Sin embargo, todos los intentos resultaron vanos. En realidad, fue en los años de la perestroika cuando se supo con certeza que el propio KGB se dedicaba en particular a los fenómenos paranormales y a la búsqueda de extraterrestres, e hizo que la gente refrescara en su memoria esta historia del pasado, lo que teóricamente podría dar inicio a esta investigación. ¿Resulta que esos cuerpos encontrados a mediados del siglo XX podrían haber sido reales? Encontrar cadáveres y publicar clips es excelente, sin ninguna duda. Excepto que la ciencia no puede avanzar solo con teorías. Necesitamos pruebas objetivas, objetos de los que hablemos. Al fin y al cabo, solo así podemos realizar una investigación en toda regla y establecer su autenticidad. El humanoide de Atacama es un excelente ejemplo de lo que puede ser un hallazgo útil para los científicos. En octubre de 2003, el coleccionista de artefactos de la historia indígena, llamado Óscar Muñoz, exploró el pueblo chileno abandonado de La Noria. Esta se encontraba a unos 50 kilómetros de Iquique, en el desierto de Atacama. Allí encontró un rodillo con una pequeña momia de aspecto humano. Su altura no superaba los 15 centímetros. Visualmente, la momia se conservaba bastante bien. En cuanto el esqueleto llegó a manos de los científicos, comenzaron los estudios serios. Al principio, los investigadores llegaron a pensar que por fin habían encontrado a la verdadera momia del extraterrestre. Salvo que, cuanto más duraba este estudio, menos encendía este fuego de esperanza. Pasaron 10 años desde el momento en que se encontró el humanoide de Atacama, y la mayoría de científicos empezaron a pensar que se trataba de restos humanos. Excepto que me parece por alguna razón que nosotros, espectadores ordinarios, estamos a punto de ser engañados. Después de todo, ¿no habría definido a la gente los restos humanos en un par de semanas o meses? ¿Como mucho? ¿Realmente se necesitaron 10 años para hacerlo? Me resulta difícil creer en ello. La versión relativa a la prohibición de revelar la verdad para evitar el pánico entre la gente me parece mucho más cercana. Por eso inventaron una versión tan difícil de aceptar. Afortunadamente, el humanoide de Atacama no tiene ni una sola pega, lo que nos permite creer que los extraterrestres existen. La misma tarea que realiza el cráneo búlgaro fue encontrada en 2001. El hombre que lo encontró prefirió permanecer en el anonimato. Según declaró el hallazgo, se produjo a 150 kilómetros de la capital, Sofía, en las montañas. Seguro que sientes desarmonía en tu cabeza. ¿Cómo es posible que un hombre que hizo un descubrimiento tan sorprendente pueda borrar a una persona de la historia? ¿Tal vez podría haber sido útil a la investigación de alguna manera? Espere antes de creer en este descubrimiento. Después de todo, está literalmente envuelto en peculiaridades. Por ejemplo, como declaró el buscador anónimo, encontró este cráneo no en vano. Casi una semana antes de hacer el descubrimiento, soñó por la noche con extraterrestres que la atraían cada vez con más insistencia. Las criaturas le obligaron literalmente a ir a las montañas y encontrar este cráneo. Hay que admitir que es difícil creer en ello. Por otra parte, el cráneo encontrado fue entregado a los científicos, que podían hacer con él todo lo que quisieran. Realizaron una serie de experimentos y llegaron a la conclusión de que se trataba de algo nuevo que ninguno de ellos había visto nunca. El cráneo era tan grande como el de un niño pequeño, pero su estructura ósea, más ligera y delgada, pesaba solo 250 gramos. Tenía seis cavidades que, según creen los investigadores, eran órganos sensoriales del alienígena. Cuando estaba viva, probablemente la criatura podría haber tenido seis ojos o posiblemente otros órganos desconocidos completamente diferentes. Curiosamente, no tenía ningún orificio bucal en el lugar donde cabría esperar que estuviera. Por otra parte, a juzgar por la estructura, se trataba de un cráneo real. Pero aún así, sigue existiendo la posibilidad de que sea una falsificación increíblemente precisa. Hoy ya hemos hablado del incidente de Roswell, salvo que es más probable que cause consternación por la codicia humana y el deseo de engañar a los demás. Al mismo tiempo, este hallazgo relacionado con el mismo suceso nos hace mirar el mundo desde un ángulo diferente. En este video, tomado en blanco y negro, se muestra el cuerpo de un alienígena sin pelo, tendido sobre una mesa de operaciones. El operador captó en cámara a cirujanos con trajes especiales que se acercan con precisión y empiezan a examinarlo. Observaron 12 dedos y otras peculiaridades estructurales y empezaron a diseccionarlo. El video sin duda parece tenso e intrigante. Salvo que en 2006 se reconoció que era falso, en cierta medida. Un hombre que compró una película a uno de los militares allí presente en ese momento insistió en tener la filmación original. Pero debido a su mal estado, se vio obligado a recrear la disección. Cuando la disputa había caído en el olvido, o simplemente se había convertido en un punto de discusión en algunos foros impopulares relacionados con los ovnis, un nuevo video sorprendente conmocionó al mundo entero. Se puede ver un cuerpo alienígena ligeramente diferente examinado por los soldados americanos. Lo proporcionaron para la opinión pública, sin embargo, la calidad de las imágenes deja mucho que desear. Es imposible entender a quién se representa exactamente y hasta qué punto eran reales esas tomas. Un hombre que se encontró por primera vez con este tema puede suponer que no hay ningún misterio en él. Después de todo, existe una interpretación bastante oficial de los sucesos de Roswell, que aclara muchas cosas. No en vano, el general habló con la declaración oficial y sostuvo que un globo meteorológico habitual se había estrellado no lejos de la ciudad de Roswell. Pero es importante que entiendas que en aquellos tiempos, las relaciones entre el poder y los civiles estaban a otro nivel. Si unos decían que todo iba bien, los otros lo querían sin rechistar y cambiaban de canal. Es muy cierto que esta declaración se hizo con el objetivo de calmar a los residentes. En cuanto a la verdad, se ocultó a fondo todo el tiempo según lo que mostraba el último video publicado. Los últimos años han estado plagados de sensacionalismo y titulares impactantes sobre la investigación en Marte y el inminente inicio del turismo espacial al planeta rojo. A estas alturas hay muchas imágenes fascinantes de la estructura del planeta y su superficie, pero en general nada sobrenatural. Nada más que las siguientes imágenes impactantes. El 3 de mayo de 2022, los medios de comunicación se hicieron eco de una foto sorprendente. Un helicóptero marciano captó algo inusual. En una de sus fotos, los científicos vieron algo que parecía una cápsula de aterrizaje, un paracaídas y otros restos esparcidos por el paisaje marciano. Como escribió en las redes sociales el astrónomo Jonathan McDowell, del Centro de Astrofísica de Cambridge, Massachusetts, técnicamente se trata de restos de un platillo volante alienígena estrellado. Lo curioso es que en este caso los alienígenas en relación con Marte siguen siendo humanos, pero se especula que se trata de la parte del aparato que se separó durante el aterrizaje del rover de Marte llamado Persistence allá por febrero de 2021. El rover y el copter aterrizaron en Marte el 18 de febrero de 2021. Cuando el copter realizó su vuelo inaugural el 19 de abril de 2021, se convirtió en la primera nave hecha por el hombre que volaba en otro planeta. Se temía que la nave no fuera capaz de despegar de la superficie de Marte, ya que el volumen de la atmósfera marciana es mucho menor que el de la Tierra y es menos del 1% del volumen de nuestro planeta, lo que no dejaba claro que fuera capaz de despegar. Pero el helicóptero logró su cometido y ahora podemos admirar las fotos que tomó. Pero esa no es la única historia sobre imágenes misteriosas de Marte. En el caso que vas a conocer, las cosas no son tan claras y directas, y los investigadores siguen debatiendo qué podría haber sido. Los ufólogos han descubierto en las fotos del planeta rojo objetos de forma rectangular no identificados que podrían ser alienígenas. Las fotos fueron tomadas por un rover en Aeolys Monsk. Los ufólogos creen que los alienígenas no son autóctonos de Marte, sino que tal vez vengan de otra galaxia. Según los ufólogos, pueden observar a la humanidad desde el cráter Gale, donde se tomaron las fotos. En agosto de 2020, el astronauta ruso Iván Wagner publicó unas impactantes imágenes en sus redes sociales. En ese momento, el astronauta se encontraba en la Estación Espacial Internacional. Las imágenes muestran una cadena de objetos luminosos que se suceden. Entraron en escena cuando Wagner fotografiaba las luces polares sobre la Antártida. El astronauta transmitió la información sobre su hallazgo a la Agencia Espacial Federal rusa. Los meteoritos, los satélites o los reflejos de los ojos de buey de la ISS son algunas de las versiones populares de lo que aparece en las imágenes. Pero los teóricos de la conspiración también dicen que los objetos captados por la cámara son ovnis. En cualquier caso, según los académicos, Wagner vio una constelación de satélites Starlink perteneciente a la empresa de Elon Musk. ¿Qué versión crees? Comparte tu opinión en los comentarios y permanece atento para ver y conocer más pruebas de que los extraterrestres existen. La cara de un alienígena en la Luna. En 2019, el reconocido ufólogo Scott Waring publicó una misteriosa foto tomada por un astronauta durante la misión Apolo 14 de 1971 a la Luna. El investigador discernió un rostro alienígena en una formación rocosa de la foto. Según el ufólogo, el rostro del alienígena que podría haber vivido en la Luna hace muchos años no se diferenciaba prácticamente de el de un humano. Tenía los mismos ojos, boca, pelo y frente. Sus orejas eran más grandes y el propio habitante de la Luna era más grande que un humano. Scott Waring también observó las arrugas y líneas de la cara del alienígena y concluyó que el representante de una civilización alienígena ya era viejo. Aunque, como subrayaron otros investigadores, no debemos sacar conclusiones precipitadas sobre la correlación de los rasgos externos con la edad de la criatura alienígena. ¿Quién sabe cómo están dispuestos sus cuerpos? También en la foto que fue estudiada detenidamente por Waring se puede ver la sombra de un astronauta con una cámara, así como un martillo y una taza dejados por él en la roca. El ufólogo dijo que durante décadas las autoridades han ocultado a la gente el hecho de detectar rastros de civilizaciones alienígenas. Según él, hay suficientes pruebas de que los terrícolas no están solos en el universo. Esos rostros de extraterrestres en rocas o colinas son los descubrimientos más importantes de la astronomía, la astrofísica y la astrobiología en la historia de la humanidad, dijo el ufólogo. No es ningún secreto que muchos ufólogos creen que los medios de comunicación oficiales ocultan la existencia de los alienígenas. Por eso, los investigadores se dedican a estudiar las fotos de los planetas y a estudiar detalladamente todos los detalles más pequeños y cada vez que encuentran más cosas y hechos nuevos. No evitaron las famosas fotos del planeta rojo. Un grupo de ufólogos volvió a encontrar algunos lugares y objetos nuevos que fueron dejados por extraterrestres o habitantes de Marte. Tras publicar las fotos tomadas con el orbitador, el científico amplió la imagen y observó un gran agujero en la superficie del planeta que parece la entrada a una base subterránea de extraterrestres. La entrada al túnel subterráneo se encuentra en el casquete polar norte. Uno de los ufólogos informó de que tuvo mucha suerte al descubrir tal hallazgo. También cree que todas las imágenes son especialmente editadas antes de ser publicadas para ocultar toda la verdad sobre la existencia de los alienígenas. Sea como fuere, es imposible confirmar inequívocamente la opinión de los escépticos o de los que están de acuerdo con el ufólogo. Increíble, ¿no? Un mensaje para los extraterrestres. Cuando nos centramos de la existencia de vida alienígena, la primera pregunta que probablemente nos hacemos es, ¿cómo nos comunicamos con ellos? Ahora, en el año 2022, esta pregunta parece más pertinente que nunca. Las áreas de teledetección han demostrado que la gran mayoría de las estrellas de nuestra galaxia contienen planetas, muchos de ellos exoplanetas. Muchos de ellos tienen agua líquida en la superficie, lo que es un requisito previo para la existencia de la vida. Como sabemos, la probabilidad de que haya vida en al menos uno de cada mil millones de planetas de este tipo es bastante alta, por lo que definitivamente vale la pena pensar en formas de comunicarse con los alienígenas. Las organizaciones espaciales de todo el mundo, incluida la NASA, están ansiosas por establecer contacto con la vida alienígena y la NASA. Ha ideado una forma impactante y algo controvertida de llamar la atención de los alienígenas. ¿Cómo? Enviándoles desnudos. ¿Sí? ¿Has oído bien? La NASA planea hacerlo utilizando señales binarias fuera de la atmósfera terrestre para atraer a la alienígena extraterrestre. Para ello se ha desarrollado especialmente un mensaje en código binario. Se incluyen los conceptos matemáticos y físicos básicos para crear un medio de comunicación universal, seguido de información sobre la composición bioquímica de la vida en la Tierra y describe la posición del sistema solar con un sello de tiempo en la Vía Láctea en relación con los cúmulos globales. El proyecto se conoce como El Faro en la Galaxia y muestra varios diagramas y gráficos que describen la bioquímica de la vida en la Tierra, así como dos caricaturas que representan los cuerpos masculinos y femeninos. Todo el mensaje se presenta en código binario, ya que esta es la forma básica de comunicación digital que los alienígenas también pueden utilizar para intercambiar mensajes. De hecho, este proyecto ha mantenido una posición controvertida entre los investigadores de todo el mundo desde su inicio. Para muchos, este experimento es simplemente una pérdida de tiempo, con el peor de los casos una apuesta potencialmente peligrosa. Stephen Hawking, uno de los más grandes físicos de todos los tiempos, advirtió que los alienígenas podrían simplemente no vernos, al igual que nosotros no vemos las bacterias. Como dijo, si se observa la historia, se puede ver que el contacto entre humanos y organismos menos inteligentes ha tenido a menudo resultados desastrosos, y los encuentros con tecnología avanzada y primitiva han terminado mal para los menos avanzados. Hawking continuó diciendo que los alienígenas pueden ser mucho más poderosos que nosotros, y que el contacto con ellos no es una buena idea. Pero obviamente nuestra curiosidad nunca disminuirá hasta que sepamos cuáles son los secretos del espacio. Sea como fuere, es poco probable que enviemos el preciado mensaje a tiempo o al planeta adecuado. Además, no tenemos forma de saber quién será el destinatario. ¿Y si damos nuestra dirección a una especie alienígena cuya dieta es bípeda? No obstante, para muchos exploradores y aficionados al respecto, el proyecto es importante, y solo nos queda esperar al futuro próximo y ver qué tal sale. Entrevista con un ex empleado de la NASA Hoy en día nos parece que estamos solos en este universo, porque es imposible confirmar absolutamente cualquier prueba de la existencia de alienígenas. Muchos hechos y argumentos siguen basándose solo en la especulación. Pero todo ha cambiado drásticamente en los últimos años, cuando comenzó la investigación activa de cuerpos espaciales individuales como Marte, así como de los fenómenos espaciales en general. Años de investigación han desvelado muchos misterios del universo, pero la cuestión de si los alienígenas existen sigue abierta. Sin embargo, un antiguo científico de la NASA cree que pronto se producirá un encuentro entre alienígenas y humanos. Jim Green, que se retiró como jefe científico de la NASA en enero de este año, dijo a la BBC que muchos de los alienígenas se encuentran en lugares muy similares a la Tierra. Curiosamente, estos planetas tienen una de las condiciones más básicas para la existencia de la vida. El agua, y no solo en forma líquida, sino también en forma sólida y gaseosa. Green añadió que durante su trabajo, la organización ha hecho enormes progresos y que durante los 40 años que trabajó en la industria espacial, él y el resto del equipo se dieron cuenta de muchas cosas. Jim Green también dijo que el telescopio espacial James Webb podrá ayudarles a analizar las atmósferas de planetas actualmente inaccesibles, y la NASA podrá incluso provocar a los observadores más curiosos con algunas imágenes de dichos planetas. El telescopio también podría ayudar a comparar las atmósferas de planetas lejanos con las que ya conocemos bien. Jim calificó esto como un gran paso adelante y sugirió que en los próximos años podríamos conocer algunos descubrimientos sorprendentes. Esta investigación podría ser la respuesta a una pregunta clave que a veces preocupa a todos. ¿Estamos solos en el universo? Todos intentamos encontrar alienígenas de otros planetas y galaxias. Pero, ¿y si nosotros, las personas, somos extraterrestres que vinieron a la Tierra hace muchos años? ¿Es así? A continuación. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y lo más importante, por qué nos enviaron aquí? Desde que surgió la vida, la gente no ha dejado de hacerse estas preguntas y de buscar en la naturaleza las más mínimas pistas que puedan dar respuesta a todas estas cuestiones. Por ahora, la humanidad solo ha llegado a la conclusión de que la vida probablemente comenzó con bacterias unicelulares que aparecieron en el océano mundial hace unos 4 mil millones de años. Tras ellas comenzó el proceso de evolución y así fue como milenios tras milenios se formó la persona que en condiciones climáticas cambiantes, o mejor dicho, primero aparecieron los monos y a partir de ellos se desarrollaron las personas. Eso dice la conocida teoría de Darwin. ¿Pero hay hechos que la confirman desde un punto de vista científico? Sí, aunque solo se aplican a las bacterias. Es muy probable que todos los seres vivos sean en efecto descendientes de microorganismos que vivieron en la Tierra hace unos 4 mil millones de años. Pero, ¿y si en realidad las cosas fueran muy distintas? ¿Podría ser que la Tierra no fuera más que un enorme campo de pruebas o incluso una presión para los peores miembros de la raza alienígena? El astrónomo estadounidense John Ball sugirió en un principio que los humanos habían sido llevados al nuevo planeta con fines de experimentación. La misma idea fue apoyada por Tjopkovsky, pero la declaración del científico ruso se negó durante mucho tiempo a ser publicada, por lo que a la autoría de esta opinión se atribuye a un científico estadounidense, el Dr. Silver. El investigador de la evolución siguió por varias características que no son propias de los habitantes nativos de tal o cual planeta. Como todos sabemos, para que un organismo echa raíces y crezca en paz necesita unas condiciones ideales. Solo entonces podrá estarlo bastante sano para procrear. Veamos ahora las personas y sus problemas en la Tierra. Merece la pena empezar por las enfermedades crónicas persistentes. Todo el mundo está enfermo en un grado u otro. Pueden tener goteo nasal, dolor de cabeza, fatiga, etc. Tomemos incluso nuestra reacción ante el sol. Mientras que muchos seres vivos pueden mirarlo fijamente el tiempo suficiente, los humanos nos rindimos a los pocos segundos. Estar bajo los rayos de la principal fuente de la luz de la Tierra tampoco es muy útil. Al cabo de una o dos horas, te quemarás. Si lo haces con frecuencia, no estarás lejos de contraer cáncer de piel y otras dolencias terriblemente desagradables. Y eso sin mencionar el hecho que los humanos no podemos sentir el campo magnético que sienten los animales y las aves y el hecho de que nuestro oído está muy poco desarrollado. Otro punto es el dolor de espalda. Aunque lleves un estilo de vida perfecto, camines con una postura erguida todo el tiempo y esas cosas, el dolor de espalda sigue siendo inevitable a medida que envejeces. Ahora dime, ¿hay algún ser vivo en el planeta que sufre el mismo problema? Así es, no lo hay. Una posible explicación de esta dolencia es que la gente simplemente está acostumbrada a una gravedad diferente. Probablemente no es tan fuerte en nuestro planeta natal. ¿Crees que ahí acaba la discusión? En absoluto. Según los expertos en sueño, el cuerpo humano está mucho más adaptado a una jornada de 25 horas que a una de 24 horas. Por eso dicen que la gente tiene problemas para dormir con el paso del tiempo. No es en absoluto el resultado de un estilo de vida rápido, sino algo inherente a nosotros desde hace muchos milenios. Las complicaciones en el parto son otra prueba de que algo va mal en la Tierra. Los animales también pueden tener problemas en el parto, pero no ocurren ni de lejos con la frecuencia o la gravedad que en los humanos. Hasta que la medicina se desarrolló hasta un nivel bastante avanzado, no era raro que una madre muriera durante el parto, lo que es raro en el mundo animal. La razón puede haber sido la estancia prolongada en la Tierra y el cambio de forma de la cabeza de los bebés, que se adaptan involuntariamente a las nuevas condiciones. Al mismo tiempo, el cuerpo de la madre no cambia y se produce esa disonancia. Hablando del parto, no debemos olvidar que un bebé que nace con una cabeza grande se desarrolla muy lentamente. De nuevo, tomemos como ejemplo el mundo animal. Ni los gorilas ni los chimpancés tienen nada parecido. Un bebé humano no empieza a andar por sí solo hasta que cumple un año, lo que tiene sentido en el mundo salvaje. Silver lo atribuye al hecho de que un bebé humano debe ser llevado durante muchos más de nueve meses. La razón de un parto tan rápido puede ser un riesgo demasiado grande de aborto debido a enfermedades. Además, la historia se conoce a un estudio muy curioso en el campo del ADN. Un centro científico ha descubierto 223 genes adicionales en el ADN humano, que se consideran basura. Dicen que nos llegaron a las bacterias. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Podrían ser restos de nuestros antepasados extraterrestres? Pues bien, el factor definitivo de que en realidad podemos ser de otro planeta, según el Dr. Silver, es la ansiedad extrema. Últimamente, la depresión, la inestabilidad emocional y la sensación de desesperanza son inherentes a la mayoría de las personas. Como nos dice la historia, esto ha sido tanto en siglos pasados como en nuestra era tecnológica. Recordemos al menos el suicidio. ¿Algunos de los animales hacen esto en su sano juicio y tan a menudo? ¿Afecta tanto a nuestra salud el aire contaminado, la radiación inadecuada, la gravedad inadecuada o cualquier otra cosa? ¿Realmente nos enviaron aquí desde otro planeta como castigo? Mira a tu alrededor. No solo se dice que ningún hombre está libre de pecado. Todo el mundo, de un modo u otro, es un miembro depravado de la especie que engañó, traicionó, actuó mal, etc. Al menos, o una vez. Cuando se juntan tantos factores, se vuelve realmente aterrador. Muchos geólogos y biólogos se inclinan por creer que el desencadenamiento del proceso evolutivo fue el resultado de la colisión de la Tierra con cuerpos espaciales. Diversos estudios han demostrado que los meteoritos hallados en la capa de hielo de la Antártida empiezan a liberar amoníaco, que contiene nitrógeno cuando se exponen a altas temperaturas. Este mismo componente es responsable de la formación del ADN de los protosus. Además, se realizó otro estudio que encontró y demostró que el nitrógeno emitido era de origen extraterrestre y no formaba parte de la contaminación de la Tierra. También se sabe que los meteoritos traen consigo muchos tipos de aminoácidos orgánicos necesarios para la reproducción celular activa. Así, tú y yo podemos ser hijos de algún meteorito, un trozo de una estrella o de otro planeta que voló millones de kilómetros y chocó accidentalmente contra la Tierra. La teoría de la que te he hablado no habla de ningún lugar concreto de origen del asteroide. Permite cualquier resultado. Sin embargo, bastantes científicos creen que no todos los planetas podrían cumplir este papel. Consideran que en Marte es el cuerpo extraterrestre más probable, un asteroide que chocó contra la Tierra y dio origen a la vida aquí. Fragmentos del planeta rojo llegaron a la Tierra y trajeron un microbioma único. La atmósfera y el clima eran adecuados para la reproducción activa de bacterias y el posterior lanzamiento del proceso de evolución natural. No en vano, los científicos actuales estudian Marte y aseguran que es asombrosamente parecido a la Tierra, que es posible establecerse allí y existir en paz. La teoría del origen marciano de la vida se planteó ya en 1996, cuando los científicos encontraron restos fosilizados de bacterias. En 2018, el rover estadounidense encontró rastros similares en Marte, lo que no hizo sino aumentar el interés por esta teoría. Migración extraterrestre a la Tierra Como ya se desprende de la teoría del Dr. Silver, los animales son diferentes de los humanos en muchos aspectos. El cuerpo humano es imperfecto y en muchos aspectos siquiera está adaptado para sobrevivir en las condiciones de la Tierra. Es por eso que durante varios siglos la gente ha estado discutiendo activamente la teoría de los antiguos astronautas. Si tú lo crees, entonces en algún momento la Tierra estuvo habitada solo por animales, pero de repente los humanos también los visitaron. No surgimos como resultado de algún tipo de evolución. Fuimos trasladados aquí desde el exterior. Quizás fueron los extraterrestres quienes quisieron establecerse en el nuevo planeta, forraron nuestros recuerdos para que todo fuera lo más natural posible y se marcharon. Lo único que nos dejaron como regalo fueron unas estructuras asombrosas que todavía cuesta creer. Stonehenge, Puma Punku, las estatuas de la Isla de Pascua, las pirámides de Egipto, etc. Parece que la gente no podía haber construido todo esto por su cuenta. Probablemente los extraterrestres nos ayudaron y lo hicieron con bastante cuidado. Independientemente de cómo apareció exactamente la humanidad, es difícil discutir con el hecho de que tú y yo somos representantes muy inteligentes de la especie. Estamos constantemente creando tecnologías asombrosas, desarrollando el mundo virtual. ¿Has pensado alguna vez que exactamente como nosotros creamos los juegos de ordenador, alguien podría habernos creado a nosotros? Solo que lo hicieron mucho más sofisticado, más reflexivo y hermoso. Así que la Tierra, exactamente igual que todos los planetas que nos rodean, es el resultado del juego alienígena de otra persona. De hecho, por extraña que pueda parecer esta teoría, explica muchas cosas. No podemos entender de dónde vino el mundo, cómo pudo haber surgido y por qué todo esto es necesario. Esta información no estaba incrustada en el código de nuestro conocimiento, y en general para nosotros no existe nada más que la Tierra y otros planetas, porque este mundo tan virtual es limitado. Es como el mapa de un videojuego, podemos caminar sobre él, el realizar algunas acciones dentro de sus límites, pero no podemos salir de él, por mucho que queramos. Teoría de la evolución espacial Una de las últimas teorías se llama teoría de la evolución espacial. Es un poco extraña, pero interesante. Dice que los extraterrestres no tienen apariencia física, son una forma de energía, una especie de espíritu o carga. Según la teoría, estas mismas formas de energía vinieron a la Tierra y existieron aquí durante algún tiempo. Al mismo tiempo, se iniciaron en el planeta procesos de biología evolutiva. La célula evolucionó hasta convertirse en un proto-humano sin inteligencia. Llegó un momento en que ambos cuerpos decidieron fusionarse y así nació el Homo Sapiens, el hombre inteligente. Esto también puede dar respuesta a muchas preguntas. Por ejemplo, la gente trata constantemente de ir al espacio. ¿Quizás esa misma forma de energía aún vive en cada uno de nosotros? En algún lugar de su interior sabe que su hogar no está aquí e intenta por todos los medios volver. Solo necesitaba la carne para construir naves, cohetes y otros equipos para los vuelos espaciales. Eso es todo, chicos. ¿Crees que la gente viene de otro planeta? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.